Venga acá, bestia y mujer de Barrabás, ¿por qué quieres tú ahora, sin que ni para qué, estorbarme, que no case a mi hija, con quien me dé nietos, que se llamen señoría? Mira, Teresa, siempre he oído decir a mis mayores que el que no sabe gozar de la aventura, cuando le viene, que no se debe quejar ni se le pase. Y no sería bien que ahora que está llamando a nuestra puerta se la cerráramos. Dejémonos llevar de este viento favorable que nos sopla.